Una patata Hola, muy buenas a todos, soy Núquero y estamos en el segundo episodio en el episodio número 2 de Ragecraft 1 Como os he dicho en el episodio anterior estoy sufriendo un poquito, nos vamos a meter directamente con el episodio hoy vamos a conseguir más cositas esos primeros episodios son un poco de transición y sobre todo para ver un poco como me hago yo al CTM pero bueno, cada vez se está poniendo más interesante y cada vez se va a poner más interesante, así que nada gracias por verme, chao chao por cierto, suscríbete la verdad es que no pensé que si me iba a hacer tan cuesta arriba este inicio pero bueno vamos a ver que pasa tengo yo partículas pero supongo que sean pero al ataque perfecto vale, no sé por qué me dan al de Monster Hunter si llevo atacados ya unos cuantos perrines ah, es el de hambre el que tengo yo vamos perrín vamos por allí quizá el spawner que hay de el spawner que hay de creeper sí que me lo voy a intentar cargar ahora mismo que es este voy a perder la vida pero me da exactamente igual hay un cofre aquí fantástico cuidado, cuidado, cuidado el perrín que vaya por él vale, grande perrín grande a ver pan manzanas y la madre del cordero perfecto algo es algo voy a seguir comiendo esto de aquí pero bueno tenemos ya más cositas vale, vale tenemos más cositas el perrín está aquí lo que os decía que este otro spawner que había por aquí que no recuerdo de qué es de qué es, de qué es, de qué es no, no recuerdo de qué es de esqueletos este también lo voy a quitar de momento aunque siempre podríamos dejarlo por si hacemos en algún momento una granjita o algo así que bueno de momento lo vamos a dejar aunque no creo que haga granjitas ni nada ni nada de ese estilo pero bueno si se puede aprovechar los bugs que se aproveche los bugs cuidado que ahí hay un señor malvado vamos a ir conquistando más zona vamos a ir conquistando más zona cuidado el creeper no quiero que me mate el perrín son los creepers ninja Kashi es la más salada a ver dónde está el creeper ahí hay arañas perfecto otro esqueleto ¿sabes lo que quiero hacer? quiero dar de comer al perrín venga aquí perrín va por el esqueleto eh nice nice cuidado cuidado no ah bueno 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 se ha roto el ha roto el spawner pues nada perfecto perfecto venga por aquí y por aquí voy a comer vamos para allá hay un enderman estaría bien intentar conseguir que otro spawner no sé de qué es vale he hecho un momento hay dos hay dos endermans voy a intentar hacer un disruptor de voy a intentar hacer un disruptor toma ya vale vale que se pegue el zombie me ha dado eso es a ver cuidado 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 tío me he quedado encajado no podía salir no podía salir tío se están viendo cosas que no quiero ver fuera fuera me he quedado encajadísimo algo me está ayudando el perrín a ver perfecto velo belísimo grande vamos a recoger todo lo que podamos me he quedado como encajado ahí en las a ver vamos a ponernos toda la armadurita aquí no estaba el F3B no F3B si si está no lo voy a usar porque no lo no quiero usarlo como mejora por por los mobs pero si van a encontrar cosas a ver si si eso creo que es entendible eso es entendible sube por arriba cuidado que hay otro esqueleto están spawneando ahí esqueletos perfecto fuera fuera vamos a intentar asaltar esta zona cuidado voy a ir rápido voy a dar la vuelta por aquí que llene todo lo meto fuera 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 por lo menos se da una batida fuera se han dado entre ellos perfecto no puedo correr como una manzana fuera fuera el perrín yo no sé si no ahí está perfecto voy a intentar bueno me he librado guapamente chicos me he librado guapamente ahí está velo belísimo grande grandísimo buff por lo menos se da una una batida guapa y me está me está costando la vida esto me está costando la vidísima me está costando la vidísima mamma mia vamos a irnos a la otra zona venga vamos a irnos a la otra zona vamos a ir zonas por zonas por lo menos así me lo voy quitando de en medio y aquí tenemos más madrita no venga madera por aquí madera por aquí madrita por aquí vamos velo a lo mejor le estoy dando de comer y no es necesario porque tiene resistencia no sé cuánto grande grande velo ayúdame ahí mátale mátale más otro palito madera por aquí y otro achito venga por aquí estoy viendo un creeper estoy viendo otro nos venga perfecto 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 y se acaba de spawnear uno no sé si era por reinforcement o por que hay aquí un spawn hay aquí un spawner no 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 uff las arañas tío tiene tiene resistencia yo creo que voy a probarse aquí un spawner porque me ha parecido que se spawneaba por aquí peña pero creo que ha sido reinforcement un momentín que me llamaba al teléfono venga va aquí seguimos bueno parece ser que estos han spawneado por reinforcement bueno vamos a por todo esto me da la sensación de que el perrín se está auto regenerando con la tenía regeneración uno quiero recordar el boost y algo más tenía no tenía fire resistance no recuerdo qué más tenía bueno hay un creeper si puedo por lo menos correr un poquito seis de estos aquí había algo no había nada el creeper a ver si no se nos explota aquí y aquí qué susto me da el perro vale vale el problema es que el perro a los creepers como ese por ahí por ejemplo no le hace nada güey la buena masa la da me matan me le matan me le matan tengo que comer tengo que comer chicos el perro es un fiera que lo sepáis el perro es un fiera pero me van a matar como sigue así me van a matar hay un creeper el perro sigue estando bien aunque llora aunque llora el perro pero es un fiera es un pedazo de fiera que se me ha quedado bubeado es un fierisima tío es un fierisima vamos a esperar a ver si podemos matar aquí a la peña tenemos dos creepers tenemos dos o tres creepers no quiero dar al perrín no quiero dar al perrín a ver si pudiese sentar al perrín de alguna manera es que no quiero tampoco volver hacia atrás a ver perrín no es fácil chicos vale me ha parecido que aquí se spawneaba aquí 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 habrá seguramente algo ahí está el spawner perfecto perfecto y perfecto bueno esto es una una gran cosa lo del perrín a ver que todo esto es complicadísimo a ver que vaya el perro vale yo creo que voy a echarme otra vez para atrás voy a intentar conseguir otra vez iluminación que es que no tengo más iluminación tendría que picar un poco picar un poco el carbón así que vamos a por la madre y a por el carbón voy a hacer todas las cosas que si no no voy a ningún sitio venga vamos a por las torchas vamos a intentar caminar vamos a conquistar más zonas venga aquí 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 venga que podemos podemos y debemos que hay muchísimo más carbón así que tenemos que aprovechar esto cuidado que es un chiquitín uuuh de creepers madre mía para acá es que me matan me matan al perro vale vamos a empala perfecto este de creepers evidentemente hay que destruirle perfecto caen de arriba madre dios la que se ha liado de repente nos volvemos un poco hacia atrás vale y perfecto ala uno de hierro fantástico ven seguimos comiendo está claro está claro que de arriba me están cayendo ahí arriba hay como una estructura así que nada vamos a seguir por aquí por aquí por aquí no 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 quiero aquí por aquí por aquí no voy bien ahora mismo aquí hay más madera perfecto cuidado aquí queda algún cacharro vale volamos hacia atrás me ha matado el perrin ahí está el perrin es dios ahora mismo por favor toma ya me matan mamma mia me matan me matan uff el perro por favor que me salve estoy fatal de vida corriendo como si fuese mañana por la arena de almas y yo no sé ni lo que voy a hacer de mi vida a ver de lo de first aquí no hay nada no uff miren perfecto tengo miedo de que me rompan es que ahora mismo es si no llega a ser por el perrin yo no podría estar haciendo nada chicos la verdad voy a comer un poco comida mejor me la he jugado terriblemente me la he jugado terriblemente que pasa que aquí tiene que haber damos un link baroneamos carboncito vale me voy a poner arriba para tener mejor visión perro guardián buenísimo tío un zombie está claro que este esqueleto se ha generado está claro que el esqueleto se ha generado aquí dentro vale aquí dentro tiene que haber un spawner aquí está por el spawner tío qué horrible vamos a intentar comer que suba un poquitín la vida por él yo voy a por aquí cuidado vale vale oh un arco grandioso aunque creo que podía tener ya arcos con la vale 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 vamos a farmear esto chicos ahí tiene que haber otro spawner voy a alejarme un momentín vamos a hacer así así y hacemos un poquito de mamma mia mamma mia mamma mia hay que salir de aquí voy a hacer la incursión como pueda chicos madre de dios madre de dios me mata corre 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 pongo la mesa a crafteo tío espero que no me haya matado al perro espero que no me haya matado al perro creo que sí que me le han matado me han matado al perro me han matado a velo belísimo me han matado a velo ah no aquí está bueno grandioso eres dios tío pensé que te habían matado pensé que te habían matado vale voy a estar moviéndome entre los dos sitios vale entre uno y otro voy para atrás voy para adelante voy a ir a este hay que ir a por esa mesa de crafteo tío tío velo estamos locos o qué este spawner este es de rañitas grande núquero núquerísimo me matan me matan dios tío dices me he vuelto a bloquear en otro en otro bloque me he vuelto a bloquear en otro bloque tío vamos a coger todo voy a hacer 3B chicos vais a permitir un segundo aquí a ver esto hay que quitarlo al igual que sea me parece que antes me salía como que era de arañas y ahora me ha parecido como que era a ver tengo aquí 100.000 cosas a ver vamos vamos si es que hay spawner toma ya que susto me ha dado la flecha tío al más puro estilo duma no me digas que hemos llamado aquí a un señor eso es lo que me ha pasado a mí antes chico a ver dadme un segundo dadme un segundín que tengo que recolocarme todo tengo que recolocarme todo esto aquí tú por 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 aquí si es que son snipers no lo siguiente snipers no lo siguiente no podía correr fantástico estos eran slabs ¿no? no es piedra tengo aquí piedra ya chicos tengo aquí piedra tengo aquí piedra no me creo que sea piedra es piedra es piedra es cobblestone puedo ya bien 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 puedo ya generar armas un poco mejores empaca loco madre de dios velo tío que te doy vale vamos sé que es una tontería pero lo voy a hacer mira donde está el pico no estoy con el hacha el hacha el hacha no tengo ya más pico por aquí vamos a llamar al enderman por cierto vamos a ir a dibujar estas cosas aquí quiero llamar al enderman ¿dónde estás? enderman enderman what is the enderman? que miedo que miedo he pasado hasta acá loco quiero ser enderperl y hasta acá y hasta acá A ver, vamos a hacernos ya nuestras primeras cositas. Una espadita de piedra. Tenemos un pico de piedra. ¡Loco! Se ha quedado ahí atascado. ¿Estamos tontos o qué, tío? Todo para esto, para no conseguir nada. Vamos a quitar F3B. Chicos, voy a farmear. Ya está, decidido. Farmeamos piedra, farmeamos carbón todo lo que pueda. Tienen aquí piedra a mansalva. Perfecto, vamos a por ello. Una patata. Puedo ya cultivar patatas. ¿Se me ha bogeado esto? Esa patata es importantísima. A ver, esta patata es importante, gente. Venga, va. Lo que pasa es que no tengo tierra. No tengo tierra. Ir con todo, todos los materiales que de momento he conseguido, los vamos a poner aquí. Todo esto lo vamos a retirar. Vamos a arreglar un poquito la zona. Venga. Venga. Y de momento me voy a ir así, chicos. De momento nos vamos a ir así, venga. Vámonos. Venlo. Vamos a hacer una incursión rápida. Vamos a hacer una incursión rápida. Nos vamos a ir por la zona... Vamos a irnos por todo lo que esté sin marcar, evidentemente. Por ejemplo. Esto aquí. 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 Vamos a irnos al del medio. El del medio este que veíamos ahí. A ver si puedo. Una bruja. No te creo. A la lentitud. Cae aquí un creeper. Nice. La bruja también se ha cansado, yo creo. La bruja. Me la voy a intentar cargar. Vale. Hemos tenido suerte. Pero ha caído de ahí arriba un creeper, por ejemplo. Ha caído un creeper de aquí arriba, chicos. Estos. O sea, yo no, no quise saber de dónde viene toda esta gente. O sea, sí lo quiero saber. Claro, claro está. todas. La bruja. A la leche que me trago yo. Aquí. Me van a matar Qué difícil Chicos, por favor Es que hay creeps por todas partes Hay monstruos por todas partes No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo Lo tomamos para otra parte Venga Qué susto me acaba de dar Creo que te mata, tío Ya ha matado, tío Ya ha hecho algo de daño Es inmortal Tenemos underpearl Bueno, bueno, bueno Impresionante Impresionante Vamos a intentar Subir por aquí Evidentemente Mira, de zombies sí que le voy a dejar por si acaso Pero sí que Sí que os digo que me encantaría hacerme una granjita para tener ahora mismo comida Porque Porque... Quiero subir Vale, nice, genial Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Pobre perrin Pobre perrin Hola, he quitado la antorcha, tío Estamos locos Uf, ve lo de first Bueno Tenemos comidita Tenemos cositas Vale, vale, vale Vale Esto, guay Desde aquí vamos a poder ver cositas Vale, dejadme un poquito ver No, no tenemos más zoom No tenemos más zoom Por favor Ahí no se si veo nada Hay nada Hay árboles Que no había ni visto Aquí esto Aquí evidentemente hay que poner un poco de luz Aquí me llega Aquí me llega Aquí va Aquí va ¿Qué me han dado? Me han dado Una chisma mejor Así que nos la vamos a poner en la cabecita, chicos Venga, por aquí Cuidado Se ha tirado como si no hubiesen mañana A ver, por aquí Y por aquí Una muerta Una muerta Cuidado 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 Un poquito de luz Por aquí Ya no puedo correr Comido dos De golpe El perrín no sé ni dónde está Tengo una mosca que me está volviendo loco Vamos a irnos de aquí Así sigue ahí que está matando al Y se la ha cargado Fantástico Fantástico esta flecha que quiero Esta zona hay que Poner luz 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 Y otra zona conquistada Bien Sigo con los problemas de comida O sea, si encontráramos tierra Os juro que hacía una plantación Y seguramente que he visto tierra por ahí Y no sé ni dónde está O sea, ni... Ahora mismo no recuerdo Dónde está la tierra Polines Dos, eh Eran dos Esqueles Voy a encontrar un poquito de tierra No creo que haya tierra aquí abajo, ¿verdad? No creo que haya tierra aquí abajo, ¿verdad? No tiene pinta, no tiene pinta vale vamos a volver para la otra zona y así vamos poco a poco vamos haciendo primero una zona, luego la otra primero una zona, luego la otra un esqueleto a ver si puedo pasar de él aquí 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 no sé qué cualidades tiene la otra jolines si es que va a habernos matado chicos me le han matado vale, yo no sé si el Perry me la ha matado más materiales el perro sigue aquí, el perro es dios el perro es super dios nos vamos a volver un momentín a base vamos a volvernos a base perfecto 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 vale, nueva incursión voy equipado con lo que veis llevamos a Bellissimo que es un crack he arreglado un poco esta zona de momento esta está sin arreglar estaría bien hacernos un cultivo pero no no encuentro tierra así que la primera tierra va a ser como la tierra prometida la tierra que encontremos vamos para allá venga voy con lo que voy quiero hacer otra incursión más me he cogido un pico que como veis tiene Finencia 1 y una espada de piedra que me han dado con Sarnes 1 y un Breaking 1 así que perfecto un poquito mejor sí que vamos ay pues nada eso es todo viendo la magnitud de los episodios van 40 minutos creo que cada uno tela 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 estoy sufriendo mucho y voy a sufrir mucho más me da cosa porque parece que voy lento ahora pero bueno es muy grande el mapa está siendo un poco quizá repetitivo el ir poniendo antorchas y demás pero al final es un poco lo que hay que hacer en los CTMs que es ir iluminando las zonas para poder mejorar si te ha gustado por favor aquí no así aquí por favor dale a like aquí suscríbete a mi canal si has llegado hasta aquí eres un superhéroe así que aquí tienes el botón de suscribir y si no tienes otro vídeo aquí o otra serie de vídeos ya puedes ir viéndolos chao ra ra la